No podrán nunca olvidar que en sus vidas eso de alguna forma ha sido obligadamente o fue una experiencia pues desde luego irrepetible. Porque como figura, en fin, en cuanto a su obra yo recomiendo la lectura y la reflexión porque es uno de esos autores que se aprende mucho leyéndolos y que siempre incitan a seguir pensando. Pero además de leerlo y además de recomendar su obra, pues yo quiero recordar que la persona era, fue absolutamente excepcional y entiendo al menos en la medida de lo que he podido ir viendo y comprobando a lo largo de la vida irrepetible. Bueno, mi pregunta es para Ripalda, que no sé si tiene mucho que ver con lo que se está tratando. Pero es que al principio de intervención has hablado de la relación entre violencia y lucha armada. Y luego hablando de Ulrike, que por otro lado no sé quién es. ¿Hablándote? De Ulrike. Ulrike Meijer. Sí. Y me interesaría que profundizaras en eso. Bueno, tal vez he dado demasiadas cosas por supuestas, ¿no? Ulrike Meijer era una periodista muy brillante, profesora de universidad también, que entró en la lucha armada de un modo casual simplemente tratando… Porque es que además, sí, exactamente, aprovechándose de su condición de universitaria procuró que sacaran a un terrorista a Bader, lo sacaran de la cárcel y entonces lo llevaran a la universidad a hacer no sé qué cosas y tal y cual, que tenía que hacer por una investigación que estaba haciendo con ella y entonces aprovecharon y se escaparon y le pegaron un tiro en la pierna y no sé qué y ya se quedaron fuera de la ley y ella entró ya en ese grupo terrorista que además tuvo algunas acciones tremendas, como fueron asesinatos directos de miembros de la patronal o de la alta judicatura y también pusieron varias bombas como su contribución a la guerra de Vietnam, que entonces estaba en su apogeo. Te doy en cuenta que el 72 fue la ofensiva del TED, que fue algo así como el gran giro de la guerra, ¿no?, después del incidente de Tonkin. Y, claro, mataron también a unos cuantos soldados norteamericanos, ¿no? Entonces, eso en Alemania y en aquella Alemania era una cosa terrible, ¿no? O sea, esa es la historia de Ulrike Meinhof, ¿eh? Y hecha además realmente con una persona de una conciencia, de una integridad ética e intelectual enorme, lo cual para Sacristán realmente era un auténtico tema de interpelación. No era una loca, no era una... Él la llama loca, ¿eh? Dice que se vuelve loca, ¿eh? Y entonces, la única razón que da un poco es el grupo, pero luego no da ninguna otra, ¿eh? Entonces, claro, no es simplemente una cuestión de correlación de fuerzas, no es una cuestión de estrategias útiles, no útiles, tal. Es un planteamiento de fondo el que realmente Sacristán se hace y ten en cuenta además que estamos en la fase final del franquismo, que en las últimas ejecuciones era una cosa todavía reciente, ¿no? Etcétera. Bueno, eso es por lo que hace a lo primero. Por lo que hace a derecho y violencia, como estamos muy acostumbrados a oír que hay que ir a un diálogo sin violencia y no sé qué, pues todas esas estupideces que hay ahora, esta teología natural que nos están largando de los derechos y todo esto, sin violencia no hay derecho, porque un derecho que no es coercitivo no es derecho. Y sin violencia no hay Estado. Y en la violencia vivimos. Y la violencia tiene montones de formas. Dígame usted, calcule usted las formas de violencia, ¿no? Y, por ejemplo, una cosa que es muy interesante en el indio jerónimo es el tema en el que insiste Sacristán. Aquí hay una diferencia muy profunda dentro de los mismos discípulos de Sacristán, ¿eh? Bueno, yo he oído todavía hace poco decir que Sacristán era, había dos cosas que no soportaba y una de ellas era el nacionalismo. Bueno, pues sobre esto habría que hablar, porque ahí no hay una opinión unánime entre, porque Sacristán, por ejemplo, en la época en la que él estaba, en la época de Franco, desde luego, yo es que se lo he oído claramente. Era autodeterminista, claramente. Pero yo ahora no quiero hacer más rodeos sobre este punto y voy al tema central. En el tema del indio jerónimo le da mucha importancia al tema de la lengua. Y una cosa que, por ejemplo, en Derrida aparece repetidas veces, porque Derrida, además, en esto es una persona que tiene una sensibilidad extrema, es que no hay mayor violencia acumulada que la negación de una lengua, a alguien, de su lengua. Entonces, esa violencia no cuenta, por lo visto, en muchos sitios, pero sí cuenta, por ejemplo, la violencia de un tiro de pistola. La violencia mayor es la violencia acumulativa y la que se ejerce, sobre todo, el cuerpo social. Claro, ya hay unas definiciones de violencia que son muy curiosas, ¿no? Se empiezan a restringir. Y si vas a la noción de terrorismo que en este momento se aplica en Estados Unidos, oficialmente, que tiene además seis o siete puntos y está muy detallada, no tienen nada que ver con esta definición tradicional que todos manejamos, que es todo ataque o amenaza a la población civil. sino que es que, bueno, eso se puede extender hasta unos niveles tales que con el nuevo Código Civil Español puedes condenar por terrorista a un piquete de huelga. Estas cosas no son casuales. O sea que a mí, por favor, que me hablen un poco más, cuando me hablen de violencia, que me hablen un poco más jurídicamente, un poco más técnicamente y un poco más detalladamente. Gracias.